Bueno amigos, pues hoy vamos a hacer algo un poquito distinto de lo que estamos haciendo en las últimas semanas, que nos hemos dedicado muchísimo a la pintura, a la acuarela, a los acrílicos y muchos me habéis protestado de decir, oye, que hace mucho que no dibujas algo sencillo. Bueno, pues aprovechando una cosa que les voy a contar, voy a haceros este dibujo de un lobo, un lobo muy sencillo, a lápiz, y vamos a empezar haciendo así, una línea en medio y luego un huevo alrededor, diréis, ¿qué narices estás haciendo? Esto parece una concha, ¿qué es esto? Pues mira, ahora hacemos así y a otro lado así, lo de la izquierda van a ser las caderas y lo de la derecha, los hombros, un poquito más para acá, esto será el pecho, el cuello y la calavera o el cráneo de nuestro lobo, que tiene más o menos la mitad, la medida de esta, de la mitad de esta concha, de este círculo, ¿vale? Así es como se empezaría, empiezo yo, a dibujar un lobo. Lo seguiríamos, bueno, pues refinando un poco según la posición en la que estén las patas, en este caso va a estar tumbado, más o menos donde van a ir las orejas, que como podéis ver que es un dibujo rápido todavía, que aún no está haciendo nada más que los, los, el blocaje, pues las orejas parecen de gato, pero es un lobo, lo aseguro, es un lobo, si no lo habéis visto en la miniatura, pues es que es muy raro, ya lo habéis visto como es el lobo, ¿no? Bueno, seguimos por aquí y como siempre empezamos por las formas más básicas y luego poco a poco iremos dando detalles, ¿vale? Ya tenemos más o menos en blocado donde veía el lobo, bueno, pues vamos a empezar con las patas, etcétera. Este vídeo, este vídeo es probablemente el primero que hago de una forma completamente al revés de como siempre lo hago, ya os explico por qué, bueno, las patas irían por aquí, como están flexionadas, irían por esto, vale, este es un vídeo largo, ¿vale? Es un vídeo que dura, pues media hora y sin embargo, y sin embargo, ha sido uno de los vídeos que más tensión me ha provocado hacer en mi vida, y diréis, ¿pero por qué? Bueno, pues ahora os lo cuento, veréis, sabéis que yo tengo un canal secundario, aquí arriba os dejo el enlace, que es un canal en el que subo los mismos vídeos que pongo aquí, pero doblados al inglés por mí mismo, que como muchos de vosotros ya sabéis, mi inglés es prácticamente lo peor del mundo en inglés conocido, es decir, mi inglés se entiende y no sé por qué, pero hablo fatal, pero aún así intento traducir en lo posible mis vídeos para la gente de habla inglesa, ya que también tienen derecho a dibujar y porque también me gusta hacerlo para ellos. Siempre hago un vídeo para vosotros y luego los que son aplicables, pues los traduzco, los doblo y si los subo a este canal secundario, ¿no? Mira, la pata la vamos a hacer así un poco flexionada, la de adelante, y la otra la voy a dejar extendida, ¿vale? Bueno, pues estaba yo aquí viendo el tema de los directos, porque alguien me pidió, un suscriptor el otro día me pidió en los comentarios vuestros, me pidió que a ver si hacía un directo, y yo directos, pues la verdad es que he hecho pocos o muy pocos. En el canal de Manuel de Youtuber, aquí arriba el enlace, sí que he hecho algún que otro directo, pero nunca, como es un canal que no tiene práctica entre suscriptores, pues no hay gente que haga comentarios, no hay gente que pregunte cosas, y como comprenderéis, dibujar, leer los comentarios y responderos a la vez, pues es relativamente complicado cuando lo hace uno solo, ¿no? ¿vale? Entonces digo, bueno, voy a hacer una práctica, voy a hacer una práctica, aprovechando que tengo que esta tarde voy a dar una clase, y ahora os cuento también, es que tengo muchas novedades. Entonces, bueno, veis que ya lo que es el sketch principal, lo que es la figura principal de las proporciones, la tengo prácticamente hecha, con cuatro líneas muy básicas. Por cierto, para el que lo vaya a preguntar en los comentarios, que seguro que alguno me lo pregunta, este lápiz es un 2B, ¿vale? Voy a utilizar solamente dos lápices en todo el dibujo, este 2B y un 4H. No voy a utilizar más lápices, porque esto es un lápiz, es un dibujo fácil, un dibujo muy sencillo, no necesita más, y porque es un dibujo que estoy haciendo, que hice, o que he hecho esta mañana, para practicar, ya que esta tarde voy a dar clase a unos chavales, a unos chicos que, el más pequeño tiene 11 años, el mayor tiene casi 15, dibujan muy muy bien, y no sé de qué modo me han convencido para que les enseñe a dibujar algunas cosas, ya que, como sabéis, hace mucho tiempo que no doy clases presidenciales, pero no me han liado, y al final querían dibujar animales y quería dibujarles un lobo, y como hace tiempo que no dibujo ninguno, pues digo, voy a practicar. Así que, ahí viene el hilo de lo que estaba diciendo, bueno, por aquí, como podéis ver, los ojos le presto bastante atención, y como podéis ver, me paro cada dos por tres lo que estoy diciendo, porque no quiero dejar de explicaros el dibujo, es que es muy importante, muy muy importante cuando dibujéis un animal, el que sea, que le prestéis la mayor atención, lo más, lo más de lo más de lo más atención de todo el dibujo, a los ojos, luego en este orden, al hocico, o la nariz, las orejas, y luego ya el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque como seres humanos que somos, como mamíferos que somos, y que hemos sido presas de animales durante toda la evolución, así como somos predadores, siempre nos hemos fijado, cuando estábamos de lejos, en el brillo de los ojos de otros animales, para saber si eran depredadores o eran presas. Entonces, cuando miramos un dibujo de un animal, o una imagen de un animal, la atención del espectador se va derecha a los ojos, a la nariz y a las orejas, automáticamente. Esto es una migoma de borrar moldeable, que ya conocéis, que es como una especie de masa pegajosa, que sirve para borrar, que borra más flojito que una goma de borrar normal, es decir, no lo borra todo, pero tiene la ventaja de que no suelta miga, no mancha, sirve para aclarar muchas líneas, le puedes dar la forma que necesites para pintar en sitios, dibujar, perdón, borrar en sitios estrechitos, y también le puedes utilizar pasándola muy suavemente sobre todas las líneas, como voy a hacer ahora, para hacer más claro un boceto, como en este caso, para luego poder dibujar sobre él sin tener mogollón de líneas, que ya no necesitéis para nada, ¿vale? Bueno, veis como lo estoy utilizando, es muy sencillo. Bueno, lo que os estaba diciendo, como estamos acostumbrados biológicamente preparados para tener la atención en cómo son los ojos, el hocico y las orejas de un animal desde lejos, para saber cómo es, para saber si nos va a cazar o si puede ser nuestra próxima cena, cuando vemos un dibujo o una imagen de un animal, la atención se nos va directamente, inconscientemente, a estas partes del cuerpo, a la cabeza, a los ojos, a la nariz y a las orejas. Por tanto, cuando hagáis un dibujo de un animal, prestarle mucha atención, hacerlo lo mejor que podáis, esas partes, aunque luego el resto a lo mejor os salga mejor o lo peor. Pero si hacéis esta parte de aquí, lo que es las orejas, lo que es los ojos y el hocico, lo hacéis más o menos bien, vuestro dibujo tiene muchas posibilidades de tener éxito y que a la gente le guste, ¿vale? Bueno, como es un dibujo muy sencillo y es una práctica además, porque esto lo que estoy haciendo es una práctica para luego, lo que les voy a explicar a estos en la clase, pues voy un poco practicando, probando, probando a ver, pues por ejemplo, las orejas, pues me habían quedado muy juntas y ahora pues creo que la oreja de la derecha voy a tener que cambiarla un poco porque está un poco demasiado junta a esta, ¿vale? Y así pues voy practicando y voy poniendo detalles, porque una de las cosas que la mayoría de los alumnos piensan cuando van a clase es que tú como profesor sabes dibujarlo todo y sabes dibujarlo todo perfectamente. Y no, los profesores de dibujo y de arte somos seres humanos como vosotros, que a lo mejor dibujamos un poco mejor o pintamos un poco mejor por la práctica que tenemos encima, pero aún así metemos la pata, unos cuantos de nuestros dibujos suelen ir a la basura, como todo el mundo, y bueno, pues tenemos que practicar y el profesor que no practica porque piensa que es muy listo, vale profesores, ya os lo digo yo. Bueno, veis, voy un poco la oreja para un lado y ya está. Bueno, pues siguiendo con el tema de la conversación, estaba yo preparando la clase para estos chicos de cómo hacer el lobo y digo, ojo, pues esto molaría hacer lo que es un directo, ¿no? O sea, hacer un directo mientras hago el dibujo este, pero claro, no sé cómo hacerlo porque claro, tengo que estar leyendo los comentarios, tengo que estar respondiendo a la gente y dibujando a la vez y no tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Y me he dicho, digo, bueno, como quiero hacer un directo en un canal principal, uno o varios de vez en cuando, o uno de vez en cuando, voy a hacer una práctica en mi canal secundario que tengo muchos menos suscriptores, que hay mucho menos público, va mucho más tranquilita la cosa y así pues supongo que habrá menos comentarios y será más fácil pues lo que es intentar este proyecto y si veo que sale muy mal, pues lo aparco ahí y sigo haciendo mis vídeos como toda la vida. Perdonadme la franqueza, pero es así. Bueno, veis que ya tengo el ojo, esta parte del ojo de los lobos es súper importante porque tiene que ser súper negra para darle profundidad a su mirada, pero tened cuidado no pongáis negro en la parte de arriba porque la parte de arriba de los lobos suele estar tapada por aquí, por el párpado. Entonces, aunque oscurece, pero no pongáis una línea negra porque entonces parecería algo raro. Lo negro tiene que estar por debajo, como si se hubiese pintado la raya de los ojos, ¿vale? Luego el hueso que está por encima del párpado, pues siempre se marca bastante. El que está por debajo también queda bastante marcado en todos los lobos. Cosa que no pasa, por ejemplo, con los perros. En algunos perros sí, y en algunos perros no, aunque hay muchas razas de perros que realmente parecen lobos. Bueno, ya me he vuelto a desviar el tema. Bueno, el caso es que me he puesto a hacerlo, ¿no? Me he puesto a hacer esta mañana, me he puesto a hacer el directo en el canal de Inglés y, bueno, creo que no me ha quedado mal, creo que ha quedado relativamente bien. He podido responder mirando de reojo la pantalla mientras que dibujaba para ver quién escribía y respondiendo menos mal que no ha entrado mucha gente al chat así de golpe porque era la primera vez y estaba muy nervioso. Y ya sabéis que encima hablando con mi inglés patatero, que no hay un Dios que lo entienda. Pero bueno, me ha quedado mal el directo, el dibujo, si ha quedado mal o bien, las futuras generaciones lo decidirán. Pero, pero, una vez que he terminado el vídeo, he dicho, bueno, pues este dibujo creo que es chulo para subirlo a mi canal principal porque, primero, hace muchísimo que no subo un dibujo a este canal. Segundo, porque sé que os gusta que dibuje animales, porque os gusta dibujarlos. Y, tercero, pues por, oye, pues porque no quiero tenerlos abandonados. A mí, realmente, me ha parecido casi, casi una tradición el sacar un vídeo antes en ese canal que en este. Perdonadme la franqueza. Porque vosotros sois, pues, mis principales, mis principales. Y siempre os tengo, pues, lo primero va siempre para vosotros. Así que, bueno, esta vez ha sido al revés, pero el siguiente directo prometo que lo haré aquí. Vamos a ver. Esta parte de la cara, como está más lejos de nosotros, la voy a hacer un poco más sombreada. Y, bueno, más o menos, sí, el alineado de los ojos creo que está bien. Le tapa el hueso aquí, creo que ha quedado bien. Vale. Muy bien. Como siempre, creo que ya os he dicho más de una vez, porque no es el primer dibujo de un animal que hago. Cuando dibujáis un animal con pelo, no se os ocurra hacer el contorno con líneas continuas. ¿De acuerdo? Pensad que el animal tiene pelo y que el pelo, en definitiva, no dejan de ser líneas. Líneas discontinuas. Un mogollón de líneas una detrás de otra, como que acaban en punta. Por tanto, el contorno de un animal que tenga pelo tiene que ser con líneas. ¿De acuerdo? Discontinuas. Tan cortas o tan largas como pueda ser, por ejemplo, el largo de ese pelo. Por ejemplo, si estoy en vez de un lobo, pues un perro con el pelo muy largo, haría líneas un poco más largas y suavizadas. Pero como es un lobo, las líneas son cortas y ásperas. Recias. ¿Vale? Bueno, sigo por aquí. Y veis que poco a poco, poco a poco, pues va tomando forma mi lobo. ¿Vale? Es un lobo muy sencillo. Que yo espero que a estos chicos les guste lo que vamos a hacer esta tarde, este ejercicio. Porque les voy a poner a dibujar el lobo, pero así, tal cual. O sea, digo, ala. ¿Quieres dibujar animales? Pues venga, dibujar animales, pero ya. Porque hay una cosa que alguna vez he mencionado y que yo me harto de decirlo en clases, en vídeos, en todo. El dibujo no es un deporte de espectadores. Esto no es como ver un partido de tenis. Al dibujo hay que dibujar. Se tiene uno que poner, mancharse las manos. Y una vez que sabe más o menos cómo se hacen las cosas, ponerte a ello. Y os lo digo, para los que me estáis viendo, coged un lápiz y dibujad lo que os dé la realísima gana, pero dibujad. De verdad, os lo vais a pasar muy bien. Vuestra mente lo va a agradecer, vuestras emociones lo van a agradecer, vuestra creatividad lo va a agradecer. Y al final lo vais a pasar a pipa. Claro, qué voy a decir yo. Si así en vez de profesor de dibujo fuese profesor de matemáticas, a lo mejor diría que os pusieseis a hacer cálculo de lo que fuera. Pero en este caso, creo que el dibujo es tremendo. El dibujo y la pintura creo que son cosas alucinantes. Son parte de lo que nos define como seres humanos. Y bueno, vamos. De hecho, sabéis que el dibujo, los primeros dibujos que se hacían en las cuevas de la prehistoria y toda esta pieza, es lo que fue el precursor de nuestra escritura. Gracias a los mensajes que se dejaban en las cuevas, pues aquí hay, en este monte, hay manadas de búfalos. O había, o mi abuelo cazaba aquí, no sé qué, o aquí había lobos. Era la primera forma de transmitir mensajes de un ser humano a otro sin que estuviesen los dos seres humanos presentes en el mismo momento. Y de ahí, miles de años después, se crearon las primeras escrituras, los geoglíficos, la escritura con uniforme, y al final, pues, nuestro alfabeto. Entonces, el dibujo es una de las cosas que nos hizo seres humanos crecer como humanidad. ¿De acuerdo? O sea, imaginaos eso es importante. Y eso que hoy en día, en las escuelas y en los colegios, se le da poca importancia o ninguna. Casi se le tiene como una de las asignaturas que se ponen ahí por rellenar, por hacer darle un respiro al profesor. Y no, realmente es una de las cosas que más hacen que los propios alumnos estén equilibrados, que mantengan, desarrollen su atención, que desarrollen su capacidad de planificar, su capacidad de, bueno, sus destrezas psicomotrices, evidentemente todas. Que desarrollen la observación, la concentración. Bueno, son tantas las ventajas para un estudiante que son innumerables. Y no se le presta atención en los colegios y cada vez menos. O sea, se presta atención a la matemáticas, a la lengua, historia, ciencias, todo eso que es fabuloso, súper importante. Pero debemos de olvidar cosas que nos hacen seres humanos, que no somos computadoras. No nos basta con saber sumar y restar, ¿de acuerdo? Somos seres humanos. Y dicha esta arenga tonta del todo, o sea, que se me ha ido la olla, perdonadme, sigo. Voy a hacer aquí, ya que el lobo está aquí, pues voy a ponerla apoyada en algún lado. Pues sabéis que a mí no me ha gustado nunca hacer un animal y dejarlo en el aire. Salvo el caso de un pez que está en el agua. Entonces la voy a apoyar, pero no sé, pero según estoy haciendo este dibujo de estas rocas, ya os digo yo que no me gustan. No me han acabado de convencer. Y bueno, vale. A ver. Bueno, este lobo ya va quedando más o menos, más o menos hecho. Bueno, el caso es el que os decía que al final el directo no ha quedado mal. Me ha gustado bastante. Me han hecho algunas preguntas muy interesantes, como el uso de la rejilla y cosas así. Y de hecho, pues incluso estoy pensando que esto no sé si lo haré. O sea, yo lo estoy pensando y a lo mejor si hay aceptación y la gente lo quiere y todo eso. Por ejemplo, este dibujo, enseñaros cómo se pasa un dibujo a un lienzo. De igual la medida que tenga el dibujo. Y cómo adaptarlo a la medida del lienzo. Y luego, pues a lo mejor pintarlo, pues, ¿qué te diría yo? En acrílico, por ejemplo. Sí, porque lo que es en... O en óleo al agua. Porque en acuarela, por ejemplo, este lobo no sé cómo quedaría. Yo creo que no quedaría al todo bien debido a la rugosidad que tiene. Se puede hacer en acuarela, pero no quedaría suficientemente agresivo. Bueno, ¿veis? Veis que la parte de debajo de la cabeza, el pecho, la tripa... Todo eso lo sombreo. Porque evidentemente no le va a llegar mucha luz ahí. Y más con la cantidad de pelo que tiene este animal. Ser conscientes de que para darle volumen, tenéis que hacer partes más claras y partes más oscuras. Y que no hay que pintar todo el pelo del animal. Solamente sugerir las capas que tiene. ¿Vale? Bueno. Ya sigue trabajando el fondo. A ver... Podría estar así como unas montañas lejanas, con algún árbol por aquí... No sé. La verdad es que no. No es un fondo que me acabe de convencer. Ni para esto, ni para un dibujo, ni para una pintura. Creo que lo voy a cambiar, pero así. Y... Sí, lo voy a cambiar. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así. A ver... No he utilizado... En todo el dibujo que he hecho hasta ahora... Solo he utilizado un lápiz. El 2B. ¿Vale? Voy a utilizar en algunos casos el 4H. Ahora dentro un momentito. Para remarcar algunas cosas. Para dar un poquito de textura y sobre todo para definir las partes oscuras. ¿Por qué os digo esto? Pues precisamente para que sepáis un poco que se pueden hacer dibujos con muy pocos lápices o con uno solo. Un suscriptor me preguntaba no hace mucho. Mira, este es el 4H, que es el que voy a utilizar ahora. Y utilizo el 4H básicamente porque es el que tengo a mano. Como os dice en la práctica, luego en la clase lo haré con el 2H, que es mucho más manejable y más común de encontrar. Bueno, a lo que os iba a decir... Me preguntó un suscriptor el otro día... Oye, ¿se puede hacer dibujos así como que haces tú con un solo lápiz? Sí, se puede. Con una salvedad tiene que ser un lápiz que sea blando. Es decir, por lo menos un 2B o un 3B. El 2B es muy común y muy fácil de encontrar en todas partes, ¿vale? Por lo menos un 2B. No puede ser un lápiz duro porque no lograríais la oscuridad de los tonos en ningún momento. Y tendríais que aplicar las técnicas de sombreado que os he ido explicando en los últimos vídeos de tips sobre dibujo. Y sería bastante sencillo, si tenéis un poco de práctica, lograr tonos claros y tonos oscuros. Siempre con la mina muy afilada. Y haciendo, pues eso, los trazos. Creo que voy a hacer otro vídeo sobre eso, que creo que he hecho pocos. Pero sí voy a hacer un dibujo con un solo lápiz para que veáis que se pueden hacer muchas graduaciones. ¿Cuál es entonces el interés de hacer los dibujos con muchos tipos de lápices y con muchos grados? Pues, sinceramente, aumenta el interés visual de vuestro dibujo. Disminuye la dificultad muchísimo, ¿de acuerdo? Y si lo sabéis utilizar correctamente podéis lograr efectos increíbles. Aún así, dibujos muy buenos se pueden lograr con un solo lápiz. ¿De acuerdo? Veis que aquí el 4H lo he utilizado para cuatro cosas mal contadas y poco más. Simplemente para hacer más oscuro, pues esa parte del cabello, que es que yo ni dibujo con el 4H. Simplemente estoy remarcando, o sea, dibujando encima de lo que era el 2B. Entonces lo hago más oscuro. Ya, si no sabéis por qué, os remito a mis vídeos de cómo sombrear, de tips y técnicas de drawing, de dibujar. ¿Vale? Vale. Vamos a dar alguna que otra luz. Que esto se ha quedado un poquito oscuro, esta parte del hocico. ¿Vale? Muy bien. ¿Veis la ventaja de la goma de borrar moldeable? Otra pregunta que me hacía el otro día un suscriptor, que ya sabía yo que tenía que decir el hocico de la goma moldeable. Me dijo, oye, es que donde estoy yo no puedo conseguir una goma moldeable ni para atrás. O sea, no la hay y además no tengo pasta para comprarla. ¿Qué hago? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. No es la solución perfecta, pero sí que se puede hacer. ¿Y cómo es? Pues goma, la goma de borrar moldeable, las gomas de borrar, se inventaron después de que durante 200 años la gente utilizara una cosa muy sencilla para borrar. ¿Qué cosa era esta? Os lo digo, la miga de pan. En serio, la miga de pan sin amasar, es decir, la coges y la haces un poquito burruño y ya está. Sirve para retirar una buena parte del grafito o el carboncillo de vuestras hojas. No es tan pegajosa como una goma de borrar moldeable, no da tan buen efecto y además no dura casi nada. Usar un trozo de goma de miga de pan dura para muy poquita parte del dibujo, pero se puede utilizar. Ya si tenéis que borrar zonas extensas, pues una goma de borrar normal y corriente, oye, es un imperativo. Y no hace falta utilizar ni goma moldeable ni leches. Pensad que mirad mi mano y mirad el dibujo. No es un dibujo especialmente grande. Entonces aquí una goma moldeable viene muy bien porque el dibujo es pequeñito. Si el dibujo fuera muy grande, pues utilizaría lógicamente una goma de borrar normal y corriente porque cubrir esa zona sería muy complicado. Vale, pero entonces en caso de que no tengáis una goma moldeable, podéis utilizar miga de pan. Pensad que no lo va a borrar todo, que no va a ser tan efectiva, pero os puede hacer el apaño. ¿De acuerdo? Bueno, yo como siempre aquí dando trucos en plan MacGyver de cómo hacer un dibujo con un hilo y una goma de masticar. Por cierto, si no tenéis tampoco goma, tenéis miga de pan. Esa cosa que se llama BlueTac o parecido, que la venden en las ferreterías y tiendas de materiales y tal, para colgar cuadros. Que sirve básicamente para colgar pegatinas, postes y cosas en las paredes. Que es una cosa así como azul, que se amasa y queda pegajosa. También se utiliza como goma de borrar moldeable. Es muchísimo más pegajosa y hay que utilizarla con cuidado porque puedes arrancar medio cacho de página. Pero va muy bien también para hacer muchos efectos. De hecho, tengo algún vídeo sobre eso. Bueno, pues más o menos, más o menos. Este lobo está quedando ya. Además, le estoy viendo que está mirando así muy atento. Y yo creo que está viendo pasar por ahí cerca la cena. Dice, ha visto un conejo y ha dicho, uuuh, qué cena más rica esta noche. Y está a punto de saltar. Bueno, un poquito la línea esta de aquí que separa las patas del suelo, lo que se llama la línea especular. Se hace un poquito más oscura para que veamos un poco la diferencia entre uno y otro. Pero no hace falta marcarla tampoco mucho. Solo un poquito. Vale. Hago un detallito más. Hago una oscureza más. Y esto es. Así. Y lo que os decía antes. No me gusta el fondo. Ni poco, ni mucho. Y como esto es un boceto y lo estoy haciendo de práctica para mis clases, quiero tener algo claro de qué es lo que voy a hacer después. Así que lo borro. Y creo que tengo más o menos clara la idea de cómo voy a hacer el dibujo. Redondeo así, ¿veis? Voy a hacer la roca. En vez de hacerla con formas tan cuadradas, la voy a hacer como si fuese redondeada. ¿Vale? Como si estuviese encima de un este así. ¿Cómo? Pues mira, muy fácil. Haciendo líneas. Con las propias líneas del lápiz, demarco la forma de la roca. La estoy sugiriendo. ¿Vale? Si esto lo difuminara, pues dejaría de verse esa textura y ya no daría el mismo efecto. Os lo digo para que lo sepáis. Bueno. Y bueno amigos, este vídeo ya le queda muy, muy poquito. Para los que vengáis nuevos, que la primera vez que me veis y dices, este tío que no hace más que hablar, me gustan sus vídeos. Genial. Pues oye, suscribiros al canal y así sabréis cuando suba un nuevo vídeo. ¿Vale? Y darle like que siempre me hace ilusión. No sirve para nada. Os lo aseguro. O sea, YouTube le da igual si ponéis like o no. Pero a mí me encanta ver que os ha gustado. Y si no os ha gustado, pues también. Porque así ya sé que queréis que haga otras cosas. Es una manera de verlo, ¿no? Vale. Así que subo por aquí. Y bueno, ¿qué? ¿Os ha parecido bien que os suba un vídeo de un dibujo en vez de un curso de pintura? Hay que hacer de todo, ¿verdad? Vale. Pues por aquí. Vale. La roca más o menos estaría. Le voy a hacer algún detallito más. Pero fíjate, yo creo que ya simplemente con este cambio, con este cambio tan tonto, creo firmemente que el dibujo ha mejorado. Las cosas como son. Es que no me gustaba nada. Y yo cuando no me gusta algo, no puedo evitar borrarlo. Vale. Un poquito más por aquí. Así, con un poquito de sombra. Sí, para que tenga un poco de textura esto. Así, sin más. Y de fondo estoy pensando que voy a hacer unas plantas o unos arbustos o algo así. Que no sea algo tan lejano. Algo más cercano. ¿Vale? Ah, por cierto, respondedme eso. Lo he preguntado antes de pasada, pero no sé si ha quedado marcado. Pero, ¿os gustaría que cogiera este dibujo? ¿Os explicara cómo se transfiere un dibujo a un lienzo? Da igual la medida del lienzo. Y que luego veamos a ver cómo lo pintamos. Si con óleo, al agua o con acrílico. Pues si os gusta la idea, me lo decís. Porque lo estoy teniendo como idea, pero tampoco quiero hacer un vídeo. Sería un vídeo realmente muy largo. A lo mejor tengo que hacerlo en dos o tres partes. Y claro, me gustaría saber si os va a gustar o no. Porque, oye, para hacer el esfuerzo y que luego digáis, oh tío, esto es un pestiño. Pues mejor no, ¿no? Pero bueno, si os gusta la idea, me lo comentáis. Y si no os gusta, también. ¿Vale? Si queréis. Vamos. Que paso esta línea de comentarios. Para hablar. Hablando nos entendemos. Bueno, pues sí. Mira, mejor. Mejor unas plantas detrás. Unos arbustillos. Así. Os sugiero un poco. Vale. Vale. Bien. Lo que es una sugerencia. Para que se vea un poco. Que el dibujo aquí es el lobo. ¿Vale? Pues yo creo que este dibujo ya prácticamente, prácticamente está. Vale. Vale. ¿Qué tal os gusta? A mí me ha gustado bastante. A ver. Y... Bueno. Vale. Algún teito más. Por aquí. Y bueno, amigos. Pues os veo en el próximo vídeo. No sé si esta semana me dará tiempo a sacar otro. Espero que sí. Y si no, pues ya os veo la semana que viene. Pero que sepáis que me encanta. A veros. Y bueno. Un placer estar con vosotros un rato más. Venga, amigos. Hasta el próximo vídeo. Chao.